Un gusto saludarles amigos en este lunes 15 de abril y hoy el texto de San Juan dice así Después de la multiplicación de los panes cuando Jesús dio de comer a cinco mil hombres sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago Al día siguiente la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y que Jesús no se había embarcado con sus discípulos sino que estos habían partido solos En eso llegaron otras barcas desde Tiberiades al lugar donde la multitud había comido el pan Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron Maestro ¿Cuándo llegaste acá? Jesús contestó Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse No trabajen por ese alimento que se acaba sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello Ellos dijeron ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús La obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien Él ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien es el acontecimiento de la gente que lo busca que quiere estar con Él pero Jesús les descubre su corazón Ustedes me buscan porque quieren de aquel pan No busquen ese pan Busquen un pan espiritual Un pan más importante ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que Dios quiere Dice Jesús Es que crean en Aquel que Él ha enviado O sea en Él mismo En Jesús ¿Cuántas veces buscamos al Señor interesados en milagros? Y siempre está la frase Que nos ayuda No busquemos a los milagros de Dios Sino al Dios de los milagros Lo hemos insistido ya varias veces Dios no es un medio para tener cosas Dios es un fin A Él debemos ir No debemos de buscarlo para que me haga cosas Mi vida debe de ser una constante búsqueda de Dios Porque Él sacia la sed más importante La sed espiritual No busquemos al Señor con el interés de cosas, de milagros Sino realmente con el interés de estar con Él Y de la vida eterna Televisión Arquidiocesana Viviendo la Sinodalidad